¿Qué es el cuestionario insólito? Preguntas que no tienen mucho criterio entre sí, no se relacionan para nada unas con otras, apuntan al índole personal y son un tanto bizarras y carentes de sentido. Te invito a que las respondas con lo primero que se te viene a la mente. A ver, son diez. Si fueras la mascota de un mundial, ¿qué serías? Un gato. Un gato, muy bien. Si fueras una estrella de la música, ¿en qué ritmo te gustaría haber triunfado? Música country. Música country, muy bien. Inesperada respuesta. Si fueras una función de Instagram, ¿qué función serías? Historias. ¿Eso sería una función? Sí, un me gusta, un la... Ah, ¿esas funciones? Comentario, cualquiera, cualquiera. No, un comentario, siempre, comentario. Perfecto. Sería un comentario. ¿Qué comida te gustaría hacer? Un sándwich de milanesa. Bien, bien. Tendría un monumento, ojo. ¿Cómo? Un monumento. Ah, mira, no sabía eso. ¿Hay un monumento a la milanesa o al sándwich de milanesa? Al sándwich de milanesa. Al sándwich de milanesa hay un monumento. ¿Sabes? Me gustaría hacer sándwich de milanesa para estar en un monumento. No Belgrano, no San Martín. Perfecto. ¿Qué idioma raro te gustaría saber a la perfección? Uy, me gustó... O sea, nacés y sabés ese idioma a la perfección. ¿Raro tiene que ser? Sí. Ucraniano. ¿Qué dibujito animado te resulta antipático? ¿Te cae mal? ¿Odiás? No lo podés ni ver. No es dibujito animado, iba a decir a alguien que es un... Vale un 3D, ¿eh? No, no es 3D. No lo puedo ver a Harry Potter, lo odio. Ah, ok, bueno. ¿A Harry Potter? Pero no sé si entra. Pero va a venir el pool, van a venir los Potterheads y van a... No me importa. No me importa, lo detesto desde que iba a la escuela. O sea, no leíste ni libro, ni viste todas las películas. Ni nada, ni vi la película, ni leí libros. Lo odio a Harry Potter, no lo tolero. Me parece un buen título para una nota esa. Si fueras una infusión, ¿cuál serías? Sería mate. Ahora podés analizarlo, podés analizarlo, podés hacer una pregunta seria. Ok, no, sería mate. Sería mate porque... ¿Qué libro no le recomendarías a nadie? No vale Harry Potter. No le recomendarías a nadie ningún libro de autoayuda. Ok. Ninguno. No le recomendaría. Una palabra que te guste mucho. Empingado. Empingado. ¿Podemos ampliar un poco más? Empingado significa muchas cosas, pero me gusta decir mucho porque es empingado, estoy empingada, es como que estoy enojada, estoy embolada, me empinga. O sea, la empinga, cuando estás enojada, me empinga, es como que se libera un poco. La palabra empingada es como potente. Vamos con las dos últimas. Si fueras un tatuaje, quizás en el cuerpo de Cande Tinelli, ¿qué serías? Sería un Ricardo Ford. Muy bien. ¿Con la apariencia de Ford o con la palabra? No, sería con la cara. Digamos, bien minimalista, digamos, como las líneas, conservando así como sus toques, así como el mentón, toda esa parte. Ok, ok. Bueno. Y la última, si fueras Groot de Guardianes de la Galaxia y solo podés decir una frase en toda tu vida. Te hablan y decís esa frase. Groot dice Groot. ¿Qué dirías? Ay, ¿qué diría? Es muy difícil. Una palabra. Puede ser una frase. Ah, una frase. Diría Eura, qué pingo. No. Es muy difícil. Me lo tomo muy a pecho, pensando que sería así realmente. Diría Comeaca. Comeaca, ok. Comeaca. Es mi estilo. Es como una forma sutil de mandar a la mierda o decir que no harías algo. Ok, ok, ok. Bueno. Suena linda parte también, ¿no? Comeaca, comeaca. Bueno, han superado con creces los dos cuestionarios, Juario. Perfecto. Bueno. Me quedo tranquila. Sí, yo también sé.